Momento de establecer contacto en vivo y en directo con nuestra compañera Belén Ortiz. Muy buenas tardes. Belén, ¿dónde te encontrás? Gracias, Johanna. 1420 en el Parque de la Democracia porque este diseño Autotec hoy tiene esta instancia clasificatoria aquí regional. Se definen estas 14 escuelas técnicas que presentan su auto ecológico y bueno, de ahí va el pase a la gran final. Así que en 15 minutos acaban de anunciar que ya va a ser esta carrera. Estamos visitando un poco los puestos de todas las escuelas con sus autos. Están muy entusiasmados todos los alumnos, profesores, mucha gente acompañando. Hay un montón también de foodstruck, de stands donde presentan proyectos las escuelas. Así que hermosa la movida para este Autotec 2022 donde repetimos en 15 minutos ya es esta instancia regional y estas 14 escuelas compiten ya por este pase a la final. ¿No es cierto? Aquí estamos con justamente la escuela número 28 de Machagay. ¿No es cierto? Bueno, ¿cómo se preparan? Primero ya en breve les toca competir. Hola, sí, buenas tardes. Acá estamos esperando la carrera final, después de la clasificación. Y bueno, muy ansiosos. Así que esperemos nos vaya bien. ¿Y cómo están los chicos? ¿Cómo fue el proyecto? ¿No? Desde cero armar su auto al día de hoy. Y muy bueno, muy entusiasmados ellos. Y bueno, esto es su trabajo. Así que esperemos que salgamos ganadores. Bueno, están con ansias, expectativas. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la verdad que sí, con mucho entusiasmo. Vamos a ver cómo salimos en la segunda instancia de la carrera. Esperemos que ganemos. ¿Y estuvieron recibiendo consejos o no de un piloto muy reconocido o no? Sí, la verdad que sí. Muchas gracias a Zapallito por estar apoyando a la escuela y a la localidad. Porque hace instantes estuvo aquí este reconocido piloto chaqueño, Oscar Zapallito Sánchez. Ah, lo tengo acá. Que está dándole, ¿no? ¿No es cierto? Un poco de recomendaciones a todas las escuelas y a estos pilotos que están presentando hoy su auto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Recomendaciones no. Ellos me están enseñando y mostrando lo que desarrollan. Y la verdad que es algo hermoso. Obviamente a muchos los conozco, sobre todo a Oscar Rey, que bueno, hace una semana me hizo una invitación cuando estaban terminando el auto en Machagay para que lo podamos probar. Pero bueno, no llegaban a tiempos. Así que bueno, no se pudo hacer esa prueba. Y cuando me enteré que la carrera la hacían acá, obviamente con gusto vine a compartir y estar acá con ellos. Y creo que es algo muy lindo. Y lo que me contaba Oscar, que es todo hecho por los alumnos. Así que eso es lo lindo que tienen este tipo de desafío. Exactamente. No creo que se transmite un poco el aprendizaje, como dijiste, que ellos te enseñen esto del esfuerzo de arrancar de cero un auto al día de hoy llegar a la carrera. Sí, sí. Es algo totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado, ¿no? O sea, uno está acostumbrado. Lo personal, la competencia nuestra es a nafta, es otra cosa. Esto es obviamente por dónde va a venir el futuro, ¿no? Ya vemos autos eléctricos, motos eléctricas en la calle y bueno, también ya hay una fórmula 1 que se llama así, eléctrica. Así que bueno, es un poco lo que se va a venir a futuro. Así que bueno, tratando de compartir con ellos y acompañándolos sobre todo. Muchísimas gracias por el testimonio también y por acompañar a los alumnos con estas instancias finales acá también. ¿De qué escuela son, chicos? De A1-41, 6-0-2, de Quitilepi. Y como, bueno, acá el profe Carbo, ¿cómo se siente, no? Con este día y esta jornada. Bueno, muy bien, la verdad, súper conforme sobre todo primero con los chicos, que fueron los que hicieron todo el trabajo. Y nosotros somos guía nomás. Está por ahí el director, el ingeniero Verdolac, que bueno, que fue el que dio el impulso, ¿no es cierto? Así que lo que mejor nos llevamos es que ellos aprendan, apliquen y trabajaron mucho, mucho para llegar. ¿Alguno de los pilotos de acá que va a conducir ahora? A ver si lo veo, allá está uno y acá está la señorita. ¿Cómo te llamás? Milagros Miranda. ¿Y cómo te preparás, Mili, para ahora esta carrera? ¡Fua! Le tengo mucha confianza, así que veamos cómo salimos. Lo importante es competir, igualmente, porque el resultado ya está. Es divertirnos y disfrutar del momento y de la experiencia. Exactamente, creo que chicos ahí en piso, ella lo dijo muy bien, disfrutar la experiencia, una experiencia totalmente nueva y totalmente feliz para cada uno, donde sin tener nada lograron un auto y en donde encima, ecológico, y van a estar compitiendo, representando a su escuela con la bandera bien alta, cada una de estas 14 escuelas en este Autotec, el desafío en este día viernes por la tarde. Excelente, excelente Belén, y bueno, nos quedamos por allí también, ahí veíamos a los chicos de Quitilipi, de Machagay, son de 14 establecimientos escolares, y bueno, la invitación está hecha, y bien decías vos también, para las personas, para las familias que estén viendo, se pueden acercar, largan enseguida nada más, Belén. Sí, aproximadamente en 15 minutos ya se larga esta final, hasta las 16.30, aproximado es la premiación, ahí están también de cada escuela, así que pueden venir quienes todavía no se han acercado a disfrutar de esta tarde, aquí con todas estas escuelas que han hecho mucho esfuerzo para llegar al día de hoy. Muchísimas gracias Belén por este contacto, la invitación está hecha, entonces, al Parque de la Democracia, a todas las familias que acompañen la inventiva de estos chicos, de estos estudiantes chaqueños, que presentan así también sus prototipos, sus vehículos, que han diseñado con tanto trabajo, que los van a conducir también hoy, son autos ecológicos, la idea es trabajar en autos no contaminantes. Desafío Autotec desde el Parque de la Democracia. Más noticias en Noticiero Nuevo al Mediodía.